¿Cómo se puede destacar el rol social que están cumpliendo todas las universidades nacionales del país en este contexto de pandemia que nos afecta a todos? Concretamente en lo que refiere a la producción de alcohol sanitizante por la Universidad Nacional de Río Cuarto es un claro ejemplo de compromiso y de cómo ese conocimiento científico que se genera hoy se transfiere a través de un hecho concreto que es la producción de este insumo tan importante dentro de las medidas de prevención y control del COVID-19. Por el momento estamos trabajando la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Exactas de manera conjunta y coordinada con el sostén de la Secretaría de Coordinación Técnica y de la Secretaría de Trabajo, articulado y mancomunado el trabajo. En primera instancia somos un grupo reducido de personas de cada una de las facultades pero eventualmente se van a incorporar más personas. Hay personas que están a la espera de ser incorporadas en el proyecto de otras facultades incluso para aunar esfuerzos y aumentar la capacidad productiva de ser necesario. Estamos siguiendo una formulita que es de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros recibimos el alcohol proveniente de la empresa Bio4, mediante un tanquecito de agitación incorporamos peróxido de hidrógeno que es el agua oxigenada y glicerina. Y bueno, después se da el volumen final con agua destilada que es tratada por la Facultad de Ciencias Exactas. El proceso está dividido en dos partes, digamos. Acá en la planta piloto se hace el mezclado final y en la Facultad de Ciencias Exactas se procesa el agua para enrasar el tanque. En el marco de la fabricación de alcohol sanitizante hubo un trabajo articulado entre distintas áreas de la universidad y la Secretaría de Trabajo, obviamente en relación a su actividad de pertinencia, cumplió un rol en el inicio del proceso y ahora un poco en la finalización del proceso. En el inicio colaboramos en un trabajo conjunto con las facultades y con las personas que trabajaban en el tema para la redacción del procedimiento de trabajo seguro que garantizara a los trabajadores minimizar cualquier riesgo de accidente o de inconveniente. Algo que quisiera resaltar es, por un lado, la manera colaborativa y conjunta que se inició este proceso en esta etapa con la Facultad de Ingeniería que realmente nos permitió generar mayores volúmenes en menor tiempo justamente por poderlo realizar dentro de la planta piloto y, bueno, de nuevo, como sumando a esfuerzos los logros son mayores en menor tiempo y somos partes todos de una misma universidad y entendemos que así se debe trabajar. Esto viene siendo la continuidad de un proyecto que empezó exacta antes del aislamiento social preventivo y obligatorio por allá a fines de febrero, principios de marzo, estuvimos ya trabajando con preparar esta formulación para abastecer a la universidad, trabajando conjuntamente con Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Ahora podemos retomar este proceso en escala y trabajando de manera conjunta con la Facultad de Ingeniería a otro nivel de producción. El producto final que obtenemos entonces es alcohol sanitizante que puede ser utilizado para desinfectar, viene bien para las manos porque tiene la incorporación de glicerina que permite conservar la humedad en la piel. Estamos procesando mil litros semanales de alcohol, eso termina en mil doscientos litros de producto final. Por último, cuando el producto está terminado, lo retira el área central de la universidad que lo distribuye en común acuerdo con el Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Ahora en el final del proceso lo que estamos haciendo es retirar el alcohol sanitizante ya envasado y etiquetado, listo para repartir y lo estamos guardando provisoriamente en el depósito de residuos peligrosos químicos que cuenta con todas las medidas de seguridad como para que no tengamos ningún accidente y ningún inconveniente. Otra cosa que destaco y que hace a la suma de esfuerzos es la donación por parte de una empresa local, Bio 4 concretamente, que donó el bioetanol, insumo fundamental para poder llevar a cabo este proceso. O sea que, de nuevo, es un ejemplo donde la articulación de lo público con lo privado puede realmente articularse y sumarse para un mayor bienestar de toda la humanidad. Y bueno, de esta manera podemos hacer un aporte a la sociedad desde la universidad pública. En modo de agradecimiento también a la sociedad que, de alguna manera, es quien sostiene toda la institución. Esta actividad tiene que ver con los aportes que venimos haciendo desde la institución, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, que son aportes que vienen haciendo todas las universidades nacionales con el objetivo de colaborar en mitigar los inconvenientes que está trayendo la pandemia. Entendemos que este tipo de aportes, hechos en conjunto entre todos los miembros de la universidad, la universidad es una sola, va a colaborar con los sectores más vulnerables para que tengan los elementos necesarios para poder sortear esta pandemia con la menor cantidad de inconvenientes posible. Un beneplácito poder ver que todas las universidades públicas nacionales se suman a colaborar y aportar sus conocimientos, sus capacidades técnicas, humanas, equipamiento, contención social, en este contexto realmente de emergencia sanitaria que, bueno, nos involucra a todos.